Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú me confíes sin pensar que yo al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Aza! Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, decirme que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, decirme que sí ¡Aza! ¡Aya! Con favor ¡Y sigue! ¡Sigue la cara! ¡Y sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! Pasos a tus brazos, sentir tus caricias, tu piel, tu voz Hasta el amanecer, hasta el amanecer Haremos, haremos el amor, no te marcharás Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor, no te marcharás Haremos el amor, hasta el amanecer ¡Sigue! 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 Y siguen la alegría con la Junior Palacio Un poquito de caramelo Un poquito de caramelo Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Hacen llegar al cielo Hacen hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como caramelo Hacen llegar al cielo Hacen hablar con Dios Hacen hablar con Dios Hacen hablar con Dios Hacen hablar con Dios Estaba yo recordando junto al mar En una tercera tibia de sol La altura que me hago lo sabe contar De que el viejo galeón español No pudo ver imponente navegar Hace celos su palo mayor El estimó su padrio Capitán y embragado de sal y tirón El galeón español llegó De esas lunas del año el mar El galeón español llegó De esas lunas del año el mar Al aire su bandera Estamos pateñeras Tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera Estamos pateñeras Tu mundo ha de conquistar ¡Qué rico! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Salirosa, salirosa! El galeón español llegó De esas lunas del año el mar El galeón español llegó De esas lunas del año el mar ¡Vale, olé, 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 olé! Así me llama la gente Por querer estar santo Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde espejo Una voz en la montaña En la noche no escucho Muy lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no hace beber Déjala correr Agua que no hace beber Déjala correr ¡Ey! ¡Y sigue, sigue! ¡Sigue la canalla compadre! ¡Eso! ¡Con la niña y palacio! ¡Y te vola la nita! Si te picanizar a nita Te vas a poner a llorar Si te picanizar a nita Te vas a poner a llorar Yo corriendo iré pa' tu casa Para vos te controla Yo corriendo iré pa' tu casa Para vos te controla Yo no quiero que a ti te piquen No me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te piquen No me gusta verte llorar No me quieras jugar con ella Pa' que no te vayas No debieras jugar con ella Pa' que no te vayas a pijar ¡Ay, ay, ay! Arañita te va a pijar ¡Ay, ay, ay! Y vas a poner a llorar ¡Ay, ay, ay! Arañita te va a pijar ¡Ay, ay, ay! Y vas a poner a llorar ¡Jabecito! ¡Hasta! ¡Ada! ¡Qué ve! ¡Ay, ay, ay! La arañita te va a pijar ¡Ay, ay, ay! Y vas a poner a llorar ¡Ay, ay, ay! La arañita te va a pijar ¡Ay, ay, ay! Y vas a poner a llorar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Baby, un mortal veneno Tome de tu rica miel Espera una muerte lenta Bogosa y apasionada Y a la luz de tu mirada De tu veneno, baby Por tal veneno eres para mi mujer Como extraño tu querer Que amoroso es tu veneno Por tal veneno es peor que una condena Ya si me muera de pena Ya me brinde tu veneno Sigue, 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 sigue Arrepiéntete ¡Anda, ay! Al mirarte, comprendía Que mis ojos se nublaban No podía más calmar mi dolor De repente, miro al frente Vi una que es ausente Ay, contestarás No me escucharás No me dejes, por favor No me niegas tu calor Como una equivocación Arrepiéntete 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 No me dejes, por favor No me dejes, por favor No me niegas tu calor Como una equivocación Arrepiéntete 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 Y sigue la carada con la Juniors Palacios Arrepiéntete Arrepiéntete Es difícil No me enamorado Es un encanto que me ha cautivado Ya no me determinas Me niegas tu amor Y con tu indiferencia Me causa dolor Ya no me determinas Me niegas tu amor Y con tu indiferencia Me causa dolor Mujer difícil No seas así Ya y con mi vida Vas a terminar Recuerda el día En que te conocí Nunca pensé Que fueras a cambiar ¡Alegría! ¡Hasta! Sonora 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 ¡Hasta! 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 Les desea Este nuevo milenio Muchas felicidades En el día De tu santo Hoy es el día de tu santo Por aquí vamos a visitar Para que tengas este día Lleno de felicidad Hoy es el día de tu santo Y por aquí vamos a visitar Para que tengas este día Lleno de felicidad Un vínico María Un vínico José Un vínico Ricardo Un vínico Luis Inés Un vínico Arturo Un vínico Iván Un poco de papá Y todos los demás Que sea muy feliz Que sea muy feliz Lo deseamos todo Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que sea muy feliz Lo deseamos todo Que sea muy feliz Ya bailar a bailar Con la Junior Palacio Si tú quieres esta noche Bailar Si tú quieres esta noche Ready Si tú quieres esta noche Gozar Con la Junior Palacio Tú lo vas a conseguir Pasa Si tú quieres esta noche Bailar Si tú quieres esta noche Reír Si tú quieres esta noche Gozar Si tú quieres esta noche Con la Junior Tú lo vas a conseguir Si tú quieres esta noche Bailar Si tú quieres esta noche Reír Si tú quieres esta noche Gozar Con la Junior Tú lo vas a conseguir Hey, hey, hey Como baila el sapiento Hola Junior Palacio Yo quería que mis amigos A venir a bailar Empezamos con las clases No logré mucho avanzar Un día fuimos al parque Todo para disfrutar Encontramos un maestro Que nos enseñó a bailar El maestro era un sapito No paraba de saltar Los hijos muy alegres Le siguieron el compás El cariño muy sencillo Yo se los voy a enseñar Con el baile del sapito Todos tienen que bailar Como salta el sapito Como salta el sapito Como salta el sapito Todos tienen que saltar Como baila el sapito Como baila el sapito Como baila el sapito Todos vamos a bailar Hey, hey Hey, hey Eso Comiendo la cadera Alegría El baile del sapito Es el ritmo popular El baile del sapito Tú tienes que bailar El baile del sapito Es el ritmo popular El baile del sapito Todos tienen que bailar Yo le di mi poncho al amorcito mío Pero se lo pido porque tengo frío Yo le di mi poncho al amorcito mío Pero se lo pido porque tengo frío Yo tengo una tía Que se llama Aurora Yo le di mi poncho al amorcito mío Yo le di mi poncho al amorcito mío Pero se lo pido porque tengo frío Yo le di mi poncho al amorcito mío Pero se lo pido porque tengo frío Yo le di mi poncho al amorcito mío Pero se lo pido porque tengo frío Yo le di mi poncho al amorcito mío Pero se lo pido porque tengo frío Yo le di mi poncho al amorcito mío Yo le di mi poncho al amorcito mío Que en el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Música Música Amigo Negro José Música Amigo Negro José Se escucha en la lejanita Que lejo una canción Se escucha en la lejanita Que lejo un acordeón Que repique en el cumbión Y va amaneciendo el día Que repique en el cumbión Y va amaneciendo el día Ulole lole Ulole lola Ulole lola Quiero amanecer Que amanecerá Quiero amanecer Que amanecerá Quiero amanecer Que amanecerá Quiero amanecer Que amanecerá Música Quiero amanecer, ya amanecerá Para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Manchilla de este amor tan grande y profundo Arrancando con fuerza todos los caminos Esos que yo trasé para mi destino ¿Quién? 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 ¿Quién te roba mi vida? ¿Quién? 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 ¿Quién te roba mi vida? ¿Quién? 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 No me digas quién Y sigue la calada con la Junior Palacio Música Jumro mucho sin verte Eso no puedo negarlo Tu recuerdo me tiene Día y noche posesionado Vida mía me hace daño Seguir junto a tu lado Sé que tú no me quieres Porque me has traicionado Quizás por quererte tanto Será un castigo de Dios Pero yo estoy pagando El precio de un amor El tiempo me ayudará Y mi amiga a la distancia Ahora que estamos lejos Tu recuerdo se borrará Sufrir, sufrir Me toca a mí Llorar, 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 llorar Música Anda, anda Mil años felicidad mamita Música Música Te amo demasiado Nací para adorarte Música Te amo demasiado Música Así para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Música Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Tú vivirás por siempre Tú vivirás por siempre Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme Permíteme cuidarte Si mil años quisieras Mil años te quisieras Mil años te quisieras Si mil años vivieras Música 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 Arre que llegando El caminito Aquí mi chuf Aquí mi chuf Arre que llegando El caminito Aquí mi chuf Aquí mi chuf Aquí mi chuf Aquí mi chuf A mi burrita Aunque vaya enojadita Porque no le de esta fuerza Porque no le de su main Pobrecita mi burrita Ya no puede caminar Date paso pa delante Date paso para atrás Arre arre mi burrita No me hagas enojar Que ya pronto llegaremos Y te voy a dar tu main Música ¡Eso! ¡Aleluya! Pobrecita mi burrita Ya no puede caminar Date paso pa delante Date paso para atrás Arre arre mi burrita No me hagas enojar Que ya pronto llegaremos Y te voy a dar tu main Música Para todas las secretarias Música Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas Tus cabellos Y tus caritas Tan bonitas Me sirve en la compañía Una sonrisa Me gusta contemplarte Secretaria Para poder robarte Una sonrisa Te facturas, cartas y oficios Teniendo de copitas Tu boquita Música Escribe una carta que hable de amor Y dije llame que eres secretaria Escribe una carta que hable de amor Y dije llame que eres secretaria Escribe una carta que hable de amor Y dije llame que eres secretaria Escribe una carta que hable de amor Y dije llame que eres secretaria Escribe una carta que hable de amor Escribe una carta que hable de amor Y dije llame que eres secretaria Escribe una carta que hable de amor Y dije llame que eres secretaria Sigue, sigue la canada con la Junior Palacios Ha inventado la gente computadora En pleno siglo XX, está de moda He buscado cariño, computadora Una mujer bonita, encantadora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Si me hallas una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, en buena hora Y siempre con Junior Palacios Ven acá e up io E lastly se volve Se volve Se volve Por ejemplo Atención Obed.- ¡En serio! No sé Esa Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por eso suceder, vas a padecer, que látima me das atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más, atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Y se va la vida con la Junior Palazzo El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que olvidar todas las amarguras Que la vida es única y cuando se nos va ¡Hey! Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural La tristeza y las penas nunca fueron buenas ¡Arriba las palmas! La tristeza y las penas nunca fueron buenas ¡Hace mucho mal! La tristeza y las penas nunca fueron buenas ¡Hace mucho mal! La tristeza y las penas nunca fueron las penas nunca fueron las penas Aunque me duela ¿Por qué te pegas a los brazos de tu amor cada vez que yo no estoy? Traidora ¿Por qué en mi mente que te quedas a estudiar y te escapas a bailar? Traidora ¿Por qué te engañas si lo sabe lo demás? Ya no te aguanto más Traidora ¿Por qué te gusta tu estación y tu amor cada vez que no tienes solución? Traidora Ojalá que fueras fea Ojalá que fueras tonta Ojalá que fueras mala Pero nunca una traidora Ojalá no tengas suerte Ojalá que quedes sola Ojalá nadie te quiera Porque eres una traidora ¡Eso! ¡Dale! ¿Por qué te pegas a los brazos de tu amor cada vez que yo no estoy? Traidora ¿Por qué en mi mente que te quedas a estudiar y te escapas a bailar? Traidora ¿Por qué me engañas si lo sabe lo demás? Ya no te aguanto más Traidora ¿Por qué te gusta esa traición y así tu amor? Ya no tienes solución Traidora Ojalá que fueras fea Ojalá que fueras tonta Ojalá que fueras mala Pero nunca una traidora Ojalá no tengas suerte Ojalá que quedes sola Ojalá nadie te quiera Porque eres una traidora ¡Qué mujer más traidora! Ojalá que fueras fea Ojalá que fueras tonta Ojalá que fueras mala Pero nunca una traidora Pero nunca una traidora Ojalá no tengas suerte Ojalá te quedes sola Ojalá nadie te quiera Porque eres una traidora Porque eres una traidora Felicidad Y toda la gente buena Están acercados Están acercados a la mesa Y papá Hortando el pan Ya suenan las campanitas Oye, estilintilan Están cerca la noche buena Oye, no sé, ya, ya Están cerca la noche buena Oye, no sé, ya, ya La, 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 la Todos a cantar Esta noche es noche buena Y mañana navidad ¡Qué ale! ¡Aca es rico! Con toda la mesa sentado ya Los cinco niños, papá y mamá Humildemente van a esperar Al mundo santo que no será Y si no ocurre Al corazón Nada que tomar Eso para amar No hay ronda esa para empezar Porque es muy pobre la navidad Navidad de los pobres ¡Qué feliz navidad! Navidad de los pobres ¡Qué feliz navidad! ¡Esa! ¡Dale! Con toda la mesa sentadosa Los cinco niños, papá y mamá Humildemente van a esperar Al mundo santo que no será Si es un humor Hay una ilusión Solo una canción Para regalar Con la sonrisa para empezar Porque es muy pobre la navidad Navidad de los pobres ¡Qué feliz navidad! Navidad de los pobres ¡Qué feliz navidad! ¡Alegría! Con la Junior Palacio Navidad de los pobres ¡Qué feliz navidad! 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 ¡Qué feliz navidad! En el año nuevo hay felicidad ¡Acerca la noche buena! En el año nuevo hay felicidad ¡Qué ale! ¡Ada! ¡Eso! Y sigue, sigue la canada Con la Junior Palacio ¡Un año más! ¡Para mis amigos! ¡Qué feliz navidad! ¡Qué feliz navidad! ¡Un año más! ¡Qué más da! Si has cruzado También has sufrido Si has llorado También has reído ¡Un año más! ¡Qué más da! ¡Tantos se han ido ya! Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta ¡Un año más! No importa los años que tiene Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, 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 cincuenta o sesenta ¡Un año más! ¡Qué más da! ¡Qué más da! ¡Cuántos se han ido ya! ¡Un año más! ¡Qué más da! ¡Cuántos se han ido ya! ¡Un año más! 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 Gracias por ver el video.